Música en vivo para pasar el rato Todos los compas en una mesa listos Para tirar los lados nuevas balas En la fuerza acaso por si alguien quiera andar destrenado Tampoco tengo que ensuciar mis manos Que pinche morro saco dientes de conejo Pero a tu vieja fácil yo me la llevo Y te digo lero, lero Toda de tres barros la convierto en 500 lechos Los enteros tercera vez en esta semana En un restaurante brasileño Carne fina en variedades me quedo bien Lleno de restaurantes que están fresando Tipos de agua mineral o regular Calamari para empezar Mil de miñones me haces ocho onzas Me lleno la panza y avan Tres mensajes que me mandas no te ha contestado No ves que me enfada neta que ya pareces Una vieja interesada No sabía que tenes tu propia versión del gordo Y la flaca yendo historia tras historia Revisando, diciéndote lo que pasa What'd he say? What'd he say? Nah, it ain't true Good plan We really live with the song, say Garden Boy, bitch Pa' nada yo no soy sombra de nadie Ni pa' nada voy a detenerme de una manera Voy a atorarle para nadie Yo voy a esperarme y también traigo con que para que se agarren con todo Voy a calarme y voy a enseñarles de veras quién soy Cinco racas para una prescripción de racas en el pantalón Media pinta y una hiena cada vez en frente de mi puerta Llegan que me creo el más chingón de todos No más porque enseño racas Pero los que hacen lo mismo en el mundo raperos Nunca les dicen nada Solo estoy demostrando Lo que solo puedo hacer una semana Depende cómo me sienta Yo trabajo lento Trabajo de volada Igual como lo dije un día Yo no soy como estos ropitos Que luego se mojan por un contrato Solo hago lo que a mí me conviene Para ayudar a mi familia Me vale verga La neta lo que ustedes me digan Es meta más grande Ayudar a todos de mi lado Como se los dije un día De cualquier manera Yo puedo andar trabajando Los dejo que hablen Pero unos meses veremos Quien de veras se está tragando Y cuando los noten No quiero que se anden quejando Eso es lo que firmaron Ahora no quiero que anden llorando Reflexen your trap money Anybody could do that Six months from now Six, eight months from now You better show me that statement I know y'all gonna be happy